qué transa gente bienvenidos a otro vídeo más de game shit impact vamos a seguirle con el evento gente vamos que es el penúltimo día ok aquí estamos recuerden que falta poco una semana a ver a ver como una semana más o menos ok para que cambie el banner para que se deje venir la continuación de la misión de arconte son buenísimos y me encanta a mí gente a ver mucha gente se queja de que de que la contenido en genshin impact porque siempre cuando va a terminar una versión las últimas semanas o las últimas dos semanas se pone medio flojo no sé si ya anunciaron por ahí las líneas ley siempre las ponen loco entonces se pone medio flojo pero a mí eso me encanta y saben por qué porque eso te da la oportunidad pues de hacer otras cosas que el impact no es un juego que que te exige estar 10 horas diarias no conectado y eso es buenísimo porque te puedes poner a hacer otras cosas en mi caso pues me pongo a jugar otros juegos no para traerles contenido ya que youtube se ha convertido más o menos como en como en mi segundo trabajo por así decirlo no mi trabajo principal pero sí importante entonces yo me puedo poner a jugar otros juegos a disfrutar de otras cosas ustedes igual pueden ponerse a hacer lo que más les guste pueden ponerse no sea a darle más duro a la escuela en lo que llega la nueva versión a ver ya no leí ya no leí este en lo que llega la nueva versión no sé a darle otro hobby si les gusta el deporte el fútbol béisbol no sé entrenar en el gimnasio la novia el novio bueno digo novio porque hay muchos de aquí hay muchos no no de aquí no pero hay muchos hay muchos hombres pues que les gusten también los hombres y está bien aquí no discriminamos a nadie por donde es aquí no discriminamos a nadie el chiste ser fe el chiste ser feliz gente a eso venimos al mundo a ser felices como sea pero felices creo que sea de arriba no como sea pero felices puedes hacer lo que se te pegue la gana bueno casi lo que sea nada más recuerden que no cometan ningún delito hey no cometan ningún delito nada más hay que seguir las reglas de la sociedad pero pueden hacer lo que ustedes quieran con tal de ser felices gente ah ya está ok si te gustan las novias los novios y te gustan los árboles a ver nomás no vayas a ir al parque de tu casa andar besando árboles mejor mejor planta un árbol en tu casa planta un árbol en tu casa y ponte a besarlo todo lo que tú quieras ser feliz gente ya saben que me levanto muy temprano a grabar esto y digo puras babosadas no me dan caso pero es el chiste ser felices y lo bueno este juego es que no te exige pasarte muchísimas horas aquí ya saben que cuando llega una nueva versión bueno ya tenemos todas las protegemas cuando llega una nueva versión si nos tiene varias horas no yo porque me lo rucheo para traerles el contenido ustedes pero si nos tiene muchísimas horas ahí conectados cuando salió el desierto pues fueron muchas loco cuando salió su mérula la 3.0 también y ahora pues se viene la continuación de la misión de arcontes se viene lo de la escaramuja que ya lo quiero ver loco entonces es bueno es bueno descansar un poquito en esta última semana hagan lo que más les guste disfruten de la vida y nos vemos en el siguiente vídeo sabres chau